Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis príncipes y princesas de Jesús, es súper fantástico iniciar otra nueva semana con todos ustedes de nuevos desafíos y nuevas experiencias de la mano de nuestro amigo Jesús. Junto a él tendremos éxito asegurado, que tengan un lindo domingo de toneladas de bendiciones. Les saluda su amiga linda, y ahora vamos a saltar con nuestro amigo Jesús en una nueva aventura de la Biblia. Comencemos. Para hoy, 30 de julio, el versículo dice así, Jesús le contestó, ¿No han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Mateo 19.4 Y la historia se titula, Dios te hizo así. ¿Te gusta ser como eres? Ojalá que sí, porque es muy importante estar a gusto con uno mismo. A veces pasamos etapas en las que quisiéramos ser de otra manera, por fuera o por dentro, pero debemos entender que esas etapas pasan, y que Jesús está ahí para ayudarnos a tener sana autoestima. A mí me gusta mucho ser mujer, pero si fuera hombre, estaría contento de ser hombre. Pero me encanta ser mujer. Cuando veo hombres que se visten, hablan o se mueven como mujeres, me choca un montón. Y en ocasiones también veo, por la calle o en la televisión, a mujeres que se visten y actúan como si fueran hombres. ¿Eso no te parece raro? Es realmente extraño, aunque por desgracia sea más común de lo que debería ser. Está claro que mucha gente no quiere ser como Dios la hizo, y eso es una lástima. Pero por casualidad, ¿has visto a una gallina cantar como lo hace un gallo? Yo no. Creo que eso la haría sentirse muy mal. La gallina es feliz poniendo sus huevitos, y por eso cacarea de contenta. Si te fijas en las aves, verás que el macho tiene un color más oscuro y llamativo que la hembra, y es el que canta. Mientras que las hembras tienen un color más pálido y su voz no es tan melodiosa. Simplemente son diferentes, ni mejores ni peores, distintos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los hizo así. A los seres humanos también nos ha hecho distintos. Básicamente son las hormonas las que nos diferencian. Nuestro cuerpo fabrica hormonas que son diferentes en el hombre y en la mujer, y por eso los hombres y las mujeres somos diferentes, en el físico y en la voz, en la manera de actuar y de pensar. En experimentos de laboratorio se han inyectado a gallos hormonas de gallinas, y al poco tiempo dejaron de cantar como gallos. La cresta les disminuyó y parecían gallinas. Amiguito y amiguita, sintámonos contentos con la manera en que Dios nos ha hecho. No intentemos parecer lo que no somos. Aceptemos nuestra feminidad o nuestra masculinidad como un regalo de Dios, y démosle honra por habernos creado. Mantengamos nuestra identidad. Yo me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado este lindo relato. Abrazo tototes de oso y toneladas de bendiciones. Y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!